Cuando en 1390 nace el que había de ser San Juan Cancio, su pueblo, Kanti, situado cerca de Auschwitz, al oeste de Cracovia, no pertenecía propiamente a Polonia, sino a Silesia, y sólo muchos años después, hacia el fin de la vida del santo, volvería a ser polaco. En las mismas poblaciones, inequívocamente polacas, continuaba rigiendo el derecho germánico, juntamente con el polaco, y no era raro oír hablar alemán. Lo mismo en Cracovia, donde habría de transcurrir casi toda la vida del santo. Al llegar a la universidad, Juan ponía fin a una educación que pudiéramos llamar casi campesina. Había nacido en el seno de una familia patriarcal y se había educado cristianísimamente. Incorporado a la universidad, después de algunas duras pruebas que él supo sobrellevar con firmeza, se dedicó con tal entusiasmo a los estudios que su figura pronto destacó. En 1417, obtuvo el doctorado en filosofía, y poco después en teología. Ordenado de sacerdote, nombrado canónico de Cracovia, obtuvo una cátedra de teología en la universidad, y continuó residiendo en el mismo colegio mayor en que había residido mientras fue estudiante. Fuera de su estancia en una parroquia y de sus viajes, no conocerá Juan ninguna otra residencia. Fue sacerdote del clero secular, fue párroco admirable, consiguió transformar por completo la parroquia, la caridad, la unión fraternal, el destierro de los vicios, proclamaron la fina calidad del buen pastor. También fue profesor de filosofía en la Universidad de Cracovia, de la que llegó a ser rector. Se distinguió por el acierto con que supo exponer desde tan alta cátedra la doctrina cristiana, pero fue más conocido por su amor y dedicación a los pobres y necesitados. Como solía dar su propia comida a algún pordiosero, en el colegio mayor universitario donde residía, nació la costumbre de reservar un cubierto para un pobre, costumbre que se mantiene aún. Murió a los 83 años en la vigilia de Navidad del año 1473, pero antes pronunció ante todo el claustro de la universidad reunido en torno a su lecho una hermosísima alocución, en la que condensó su espiritualidad de sacerdote, de canónico y de profesor de universidad santo. En ella decía al finalizar San Juan de Keti, tened cuidado de los pobres, de los enfermos, de los huérfanos. Causa y fin de todo lo que existe, Dios eterno y todopoderoso, que gobiernas y conservas por tu divina providencia todo lo que has creado, recíbeme en tu inefable misericordia y consciente que, por la pasión y los méritos infinitos de tu hijo, yo me reúna a ti por toda la eternidad. Y dicho esto, expiró suavemente. Su cuerpo fue enterrado en la iglesia de Santa Ana de Cracovia. En 1767, Clemente XII lo canonizó y lo declaró patrono de Polonia.